Vecinos de la tercera avenida sur prologación Enunciaron a este medio informativo El abandono en el que se encuentra desde hace meses La terminación del colector de aguas pluviales Que se localiza en la intersección de las vías del tren Una obra que debió haber sido terminada desde hace meses Pero el presidente de Tapachula, poco o nada Ha hecho para gestionar que esta obra se termine Un peligro para los automovilistas y transeúntes Que cobran el riesgo de caer en dicho carácter formado Por las corrientes de agua que ahí llegan Ya que en varias ocasiones durante la lluvia Se ha tenido que rescatar a personas que no ven el final del pavimento Y caen en esa trampa mortal que aún no ha cobrado vidas Los vecinos ante el temor de las represarias solicitaron el anonimato Y hace un llamado al gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello Para su intervención y pronta solución De eso conozco para el mundo Noticias de Chiapas Edgar Moreno